Hola a todos, me llamo Alejandra, soy de TGX LED Display. Este producto es Tower Serial. Este producto, el Pixel Pitch, es 2.3. Lo más importante es que los LED es 4 en 1, así que se ve mejor, se ve muy bien. Cuando usamos nuestro móvil para tomar videos o fotos, no hay nada raya, es muy claramente. Ahorita vamos a ver el atrás. Mira, el material es magnesio, es muy muy ligero. Es un cuadrado, el gabinete es 500 por 500 milímetros. Una persona también se puede instalarlo. Aquí hay como una cerradura, para instalarlo es muy fácilmente. También es un producto muy bueno para rentar, pero es para interior. No es una página nueva, pues www.synsdgx.com